Arriba la mano So que to' lo que so' So, 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 so So que to' lo que so' 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 Que a que a la coquilla Gua guau ucky gua Tina Tina la moquilla Que siga, que siga Ea, ea, la escondría, la ojua, un chiqui guapo Imaginan la mujer que siga, que siga la petería